Bueno, buenos días. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 41, inciso 13, ley 2756, venimos estrictamente a informar en la apertura de sesiones ordinarias de este Consejo sobre el estado de la Administración durante el ejercicio fenecido, es decir, el año 2021. Detallaremos brevemente lo concretado, solamente los más significativos y en algunos casos, solo ejemplos, pues sería largo y tedioso detallar todos los hechos, las acciones, las gestiones y las obras concretadas en ese periodo. Un año también atravesado por la pandemia, que todavía nos está azotando, y que requirió un arduo trabajo desde la Oficina de Promoción y Asistencia Social y de la Junta Municipal de Protección Civil. Hace 27 meses que la tasa general de inmuebles no sufre ningún tipo de aumento, pero más allá de eso, no dejamos en ningún momento de concretar gestiones, acciones y obras que nos permitieron cerrar un año 2021 totalmente positivo en ese aspecto. Solo citaremos algunos ejemplos y con hechos concretos, porque como siempre decimos, somos lo que hacemos, no lo que decimos. La constante iniciativa y compromiso de nuestro Gobierno para mejorar, fortalecer, promover, impulsar y aumentar el acceso a la conectividad, capacitación y aprendizaje de la comunidad sancarlina, determinó que en el campus universitario municipal y en el punto digital San Carlos Centro se llevaran a cabo videoconferencias, cursos y talleres de capacitación en oficios, talleres para adultos mayores y cursos de idiomas con notable interés y participación, con carácter libre y gratuito. En el mismo sentido, se han llevado adelante distintos talleres en el ámbito del Centro Municipal de Actividades Culturales, respetando siempre las medidas de prevención vigentes en cada momento. Curso de Electricidad Base Automotor, en convenio con la Asociación Mecánicos y Afines. Como es habitual, el mismo fue de carácter gratuito para los concurrentes y significa una importante salida laboral para aquellos que deciden aprovecharla. La Plaza del Domingo Virtual fue el tradicional espacio que el Gobierno de San Carlos Centro brindó a músicos y artistas locales en todos los estilos, adaptado a estos tiempos de pandemia y respetando las medidas de prevención. Espectáculos que fueron transmitidos en vivo desde el Auditorio del Centro de Exposición y Venta de Productos San Carlinos a través del canal de YouTube del Gobierno de San Carlos Centro, de la fanpage La Plaza del Domingo Ciudad y de FM San Carlos 107.7. En el momento que las restricciones los permitieron, se desarrolló bajo su formato habitual. En forma conjunta con el SET, Centro de Encuentro y Terapia para Personas con Capacidades Diferentes, concretamos el proyecto Verano 2021-2022 por una mejor calidad de vida de nuestros adultos mayores. Iniciativa que tiene como antecedente la denominada Colonia en Vacaciones, que desde el año 2016 el municipio lleva adelante en el complejo de la institución, en forma totalmente gratuita, destinada también a la tercera edad. Desde la Oficina de Promoción y Asistencia Social, se continuó trabajando en forma permanente, en coordinación con las instituciones educativas, de salud y de seguridad, habiendo conformado una red de comunicación activa que permite la evaluación y seguimiento de casos concretos, como para la recepción y aporte de acciones de prevención y control, con la reserva que requiere la especificidad de los mismos, menores, bullying, género, violencia y otros. Son temas sensibles que requieren del respeto, reserva y análisis objetivo en el estricto marco de las disposiciones legales. Es una tarea que no conoce de pausas, solo trabajo. Trabajo para preservar la comunidad que queremos para vivir. Durante el año 2021, funcionarios del Gobierno de San Carlos Centro y agentes municipales de todas las dependencias del mismo, realizaron actividades de capacitación en lo referido a la sensibilización en la temática de género y violencia contra mujeres. Área industrial. Fuimos a buscar el apoyo de la empresa provincial de energía para llevar adelante las obras de electrificación. La contundente respuesta del presidente de la EPE, Mauricio Causi, fue la Municipalidad de San Carlos Centro deberá elaborar a su cargo el proyecto correspondiente. Realizar a su exclusivo costo y cargo y riesgo la totalidad de las obras extramuros e intramuros de media tensión y baja tensión y una vez finalizadas y aprobadas las mismas, deberán ser transferidas en forma gratuita a la empresa provincial de la energía. Pero previo a la presentación del proyecto, la Municipalidad deberá abonar a la EPE la suma de 8.278.941 pesos en concepto del cargo de reserva a la potencia de un megavatio. El monto antes mencionado fue abonado con recursos propios del municipio el 25 de marzo de 2021. Como dije, fuimos a buscar apoyo y en lugar de recibirlos, tuvimos que pagar más de 8 millones de pesos antes de presentar el proyecto de una obra que tendremos que realizar con nuestros propios recursos para después transferirla gratuitamente a la EPE. Pero lo que más nos cuesta entender es por qué pagamos ahora la reserva de potencia que se utilizará recién, pasado varios años, cuando la totalidad de los terrenos del área industrial estén ocupados. ¿No hubiera sido más lógico que esos 8 millones de pesos los pudiéramos utilizar para llevar adelante parte de la obra y recién abonar el cargo cuando se comienza a consumir efectivamente la energía eléctrica? El Gobierno de la provincia declama y publicita el apoyo al desarrollo de la actividad productiva, pero la práctica y los hechos demuestran lo contrario. Mediante la licitación pública número 006-21 adjudicamos la compra de los materiales para la red eléctrica en media tensión, compuesto de transformación aéreos, red de baja tensión y alumbrado público LED del área industrial oficial de desarrollo de San Carlos Centro. De la misma manera, a través de la licitación pública número 007-21 se adjudicó la ejecución de la obra de electrificación. Ambas inversiones fueron afrontadas con recursos propios del municipio. Más allá del esfuerzo económico que hace nuestro municipio, más de 40 millones de pesos insumirá solamente esta obra de electrificación, necesitamos para concretar nuestros objetivos el apoyo, el aporte y el acompañamiento del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional, ante quienes hemos presentado las solicitudes y los proyectos correspondientes, hasta el momento sin ningún tipo de respuestas. Permanente trabajo de seguimiento y apoyo a los emprendimientos productivos con la entrega de créditos a tasas promocionales. En cumplimiento del convenio celebrado con la Agencia Santa Fe de Seguridad Alimentaria, ASAL, se concretaron en forma presencial y virtual jornadas de capacitación sobre manipulación higiénica y segura de los alimentos. Se realizaron auditorías a establecimientos elaboradores de productos alimenticios que están autorizados a elaborar y vender sus productos en todo el país. Se efectuaron visitas a comercios que realizan ventas o elaboración o poseen depósitos de productos alimenticios. Se atendieron consultas sobre trámites, habilitaciones de transportes, comercios y establecimientos elaboradores, inscripción de productos en ASAL, entre otros. En cuanto al desarrollo de los programas forestales podemos destacar. Continuamos con la operatividad del Banco Activo de Semillas ubicado en el Jardín Botánico Municipal el cual permite la producción propia de plantines florales y arborios. Continuamos desarrollando con éxito en el ámbito del Jardín Botánico Municipal distintas experiencias de cultivo mediante el método hidropónico o producción vegetal en agua. Recambio de la totalidad de la cobertura de los invernaderos que se encuentran en el Jardín Botánico Municipal. Permanentes tareas de mejoramiento y acondicionamiento del vivero forestal municipal, lugar donde se trasladan las especies cultivadas en el Jardín Botánico Municipal para que alcancen el tamaño adecuado para su utilización en el arbolado urbano. Aportamos árboles a los productores agropecuarios que lo requieran para forestación rural con el estímulo de la reducción de la tasa por hectárea para quienes planten al menos dos árboles por hectárea. Concretamos la plantación de 1.237 árboles durante la temporada 2021. Así se aplicó el Plan Director de Arbolado Urbano, manteniendo la distribución de especies por zonas y calles. También se concretó la plantación de un árbol por cada nacimiento. Realizamos el adecuado mantenimiento del arbolado urbano de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Provincial número 9004. Mantenimiento, limpieza y raleo de la plantación experimental de forestales maderables realizada en el año 2002 en la ex estación de ferrocarril de Coronel Rodríguez. Continuamos con el procedimiento de control de la aplicación de agroquímicos y la consecuente prevención de riesgo por deriva. Ciclo de charlas sobre huerta agroecológica que se emite por el Servicio Municipal de Radiodifusión FM San Carlos 107.7. Además, se llevó a cabo el ciclo de charlas sobre paisajismo donde se han recorrido distintos sectores y espacios públicos de la ciudad. Fauna urbana. Seguimos adelante con el programa de castraciones masivas, gratuitas y obligatorias en forma mensual. Desde enero de 2016 hasta febrero de 2022 alcanzamos las 3.250 intervenciones a perros y gatos. De la misma manera, se continuó con el programa de vacunaciones antirrábicas masivas, gratuitas y obligatorias. San Carlos Limpio conexión reciclado. La totalidad de la planta urbana de la ciudad se encuentra servida por la recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos, la cual es procesada en el galpón y el predio destinado a la separación de los residuos sólidos urbanos. Continuamos trabajando para estimular a los vecinos para que produzcan compost domiciliario con la fracción orgánica de los residuos. El contribuyente que ha ido al programa cuenta con la bonificación del ítem recolección de residuos en el importe de la tasa de inmuebles urbanos. El compost es la base de la producción orgánica de alimentos y es en ese sentido que la promoción del compostaje domiciliario es apoyado en conjunto con la entrega de semillas para la creación de huertas familiares. Además, se realizaron cargas de materiales recuperados, cartón, vidrios, botellas, PET, bolsas de nylon, latitas, tapitas, etc. Desagües cloacales Trabajamos intensamente en pos de mejorar y ampliar el servicio de desagües cloacales. A tal efecto, se concretaron importantes tareas de limpieza y mantenimiento de toda la red, en especial la aspiración de las seis estaciones elevadoras. La oportuna incorporación de un equipo de sustructor de última generación facilita enormemente las tareas de mantenimiento de la red. Cabe destacar que periódicamente se realiza el tratamiento de desinsectación preventivo en las bocas de registro e inspección del sistema de desagües cloacales. Cabe citar también aquí que la fumigación contra mosquitos y la campaña de control de la Edesa y Gypti, mosquito vector intermediado y obligado en la transmisión de enfermedades viróxicas como dengue, chikungunya y zika, se realiza en forma ininterrumpida en nuestra ciudad, sobre todo cuando se produce la mayor presencia de insectos favorecidos por las altas temperaturas y frecuentes precipitaciones. Se intensifica el control poblacional mediante la aplicación de productos inocuos para el ser humano con el equipo termofumigador propio. Gas natural, ejecutamos en forma permanente las obras necesarias para la ampliación de la red de suministro de gas natural domiciliario comprendidas en el proyecto de factibilidad aprobada por Litoral Gas en el año 2005. Obras hídricas de significativa importancia, una detrás de otra, tanto en la planta urbana como en la zona rural, en paralelo. Hechos que hablan por sí mismos. Inversiones millonarias que se han afrontado con personal, maquinarias y recursos propios del municipio con el debido respaldo de los estudios técnicos profesionales en coordinación con el Ministerio de Infraestructura del anterior Gobierno Provincial y el Comité de Cuenca Malaquía Los Troncos. Limpieza, desobstrucción, recondicionamiento y nivelación de canales, contribuyendo a conducir los excedentes hídricos por los bajos naturales, realización de alcantarillas y ensanches de caminos con la consecuente recuperación de la accesibilidad y transitabilidad en zonas históricamente zanegadas, construcción puesta en funcionamiento y conexión de nuevos desagües entubados, reformulando y mejorando los sitios cables de puntos de confluencia, construcción de muros de hormigón y correspondiente mampostería de defensa, mantenimiento de equipos de bombeo y obras auxiliares para la impulsión a la salida, distribución y direccionamiento de los excedentes hídricos. Las mencionadas son algunas de las tareas que, sumadas a las también habituales y permanentes relacionadas al mantenimiento de calles urbanas y caminos rurales, hacen posible que hoy se brinden las adecuadas condiciones para el rápido y correcto escurrimiento de las aguas. Continuamos con el plan para la renovación total de la iluminación con instalación de luminarias LED de 180 W de potencia. Esta millonaria inversión que llevamos adelante con nuestros propios recursos y sin ningún tipo de costo para los vecinos, tiene como objetivo fundamental reducir notablemente el consumo de energía eléctrica destinado al alumbrado público, lo cual redunda en beneficio de todos. Este plan de iluminación que hemos diseñado nos convertirá en la primera ciudad de la provincia que cuente con la totalidad de su alumbrado público con luminarias LED. Llevamos adelante en forma permanente tareas de mantenimiento y mejoras en los numerosos espacios verdes luego de haber sido totalmente recuperados y puestos en valor. Continuamos con el plan de pavimentación por adhesión y contribución de mejoras, llevando adelante la pavimentación de calles con personal y maquinarias propias del municipio. En el mismo sentido, continuamos con las tareas de bacheo, sellado de fisuras y tomas de juntas en las calles con pavimento de hormigón de la ciudad. Estas acciones son ejecutadas a diario para asegurar el constante mejoramiento y conservación de las calles pavimentadas, brindando a los sancarlinos las adecuadas condiciones de seguridad vial y transitabilidad. Culminamos y habilitamos una nueva galería de nichos en el sector suroeste del cementerio municipal. En la misma se ha destinado un espacio para cenizario, lugar donde se podrán depositar las urnas con la ceniza de aquellos restos mortuorios que fueron cremados. Se inauguraron las nuevas obras de ampliación del hospital Suchom. La flamante edificación que consta de 660 metros cuadrados cubiertos construida con recursos propios albergará el nuevo sector de internación. Una obra que conecta con la guardia existente remodelada también por el municipio en el año 2019 a través de una rampa de 15 metros de desarrollo lo cual permite el espacio suficiente para el estacionamiento cubierto de las ambulancias. A partir de allí la generación de una nueva admisión con sala de espera sanitario público área de enfermería con triage office limpio y sucio un gran pasillo de circulación siete habitaciones con baño privado totalmente equipadas el sector para el suministro del servicio de oxígeno y aspiración central con que encuentran cada una de las 14 camas amplios espacios para cocina y lavadero con todos y cada uno de los elementos necesarios una inversión de más de 70 millones de pesos cifra multimillonaria nunca invertida antes en salud para San Carlos Centro y que también beneficiará a una gran zona de influencia tal como lo hemos expresado en otras oportunidades la salud a pesar de ser responsabilidad del gobierno de la provincia así como sucede con la educación y la seguridad tiene un lugar primordial en nuestra gestión más allá de no ser nuestra obligación nosotros la hemos tomado como tal y aquí están una vez más los hechos que dan muestra del cumplimiento de la palabra empeñada con nuestros propios recursos y sin ningún tipo de aportes del gobierno de la provincia es firme nuestra decisión de continuar con las acciones desarrolladas a efectos de que sostenidas en el tiempo como política de estado permitan ir paliando el déficit habitacional de nuestra ciudad destinando fondos propios del municipio para la expansión del programa municipal de hábitat el cual tiene como objetivo primordial facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas ello permitió el inicio de la quinta etapa del mencionado programa con la construcción de nuevas unidades habitacionales que finalmente resultaron ser 27 gracias a las acciones emprendidas por el municipio para la incorporación de nuevos terrenos más allá de la gran cantidad de obras complementarias que tuvieron que llevarse a cabo cada una de las viviendas se construyeron sobre terrenos ubicados en las calles Beggersok Suchon y Almafuerte cuatro de ellas son de un dormitorio y 23 están compuestas de dos dormitorios baños con artefactos y griferías y cocina comedor con una superficie cubierta de 58 metros cuadrados con instalación de cloacas conectada a la red instalación de agua fría y caliente instalación de gas natural para cocina calefón y calefactor instalación eléctrica completa el programa municipal de hábitat implicó la ocupación de gran cantidad de mano de obra local generando además un movimiento millonario de recursos en la ciudad por la compra de insumos recursos de los sancarlinos que retornan a la comunidad todos los días con hechos concretos en cumplimiento del compromiso subido se llevaron adelante los trabajos para la renovación total de las veredas sobre calles Sarmiento y Tomás Lubari frente a la escuela primaria Domingo Faustino Sarmiento número 365 y la escuela de educación secundaria Manuel Belgrano número 213 con esta obra se mejoraron notablemente las condiciones de accesibilidad y seguridad de dichas aceras las cuales presentaban significativas roturas y desniveles producto del paso del tiempo y el crecimiento de las raíces de los árboles otra obra finalizada que sumamos a la lista de edificios escolares que nuestro gobierno construye amplía y optimiza con sus propios recursos realizando un notable esfuerzo extra económico que va más allá del cumplimiento con el Fondo de Asistencia Educativa que en el año 2021 recibió un aporte de 4.800.000 pesos distribuidos entre los establecimientos educativos de gestión pública de nuestra ciudad sumado a esto y teniendo en cuenta las necesidades actuales de las escuelas de todos los niveles y la condición de herramienta imprescindible que ha adquirido el servicio de conexión a internet más que nunca en estos tiempos de pandemia se mejoró e incrementó el mismo a un ancho de banda de 100 megas provisto a cada una de las instituciones dicho aporte se realizó por la falta de respuesta ante las solicitudes cursadas al gobierno provincial y a la urgencia de concretar la mejora en pos de la calidad educativa garantizando la efectividad de las capacitaciones online y los entornos virtuales de la misma manera y como una nueva muestra del claro e inclaudicable compromiso que tiene nuestra gestión de gobierno con la educación más allá de tratarse de una obligación exclusiva e indegregable del gobierno de la provincia se hizo entrega de equipamiento informático a los 12 establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad la adquisición de los elementos realizadas en comercios locales del ramo insumió una inversión cercana a los 4 millones de pesos y se concretó con recursos propios con recursos propios además incorporamos nuevos vehículos un camión IVECO 0 kilómetro equipado con caja volcadora y una ambulancia Mercedes-Benz Sprinter 416 TE equipada como unidad de terapia intensiva móvil la cual se destinó a la prestación del servicio a través de bomberos voluntarios mediante la licitación pública nacional número 001 barra 21 y con un presupuesto oficial de 5 millones 238 mil 500 pesos se inició el proceso para adquirir con recursos propios los materiales necesarios para dar inicio a los trabajos de recambio de la red de distribución de agua potable habiéndose cumplimentado con las tramitaciones del caso la misma fue adjudicada y la totalidad de los materiales entregados a la cooperativa de agua potable por estos días dieron comienzo las tareas programadas tomando como punto de partida la zona más comprometida de la ciudad según el relevamiento efectuado en 2019 por parte del personal técnico de la Secretaría de Aguas y Saneamientos del Ministerio de Infraestructura de la provincia en la madrugada del primero de diciembre en uno de los jalpones del corralón municipal se produjo un incendio generado a partir de una falla eléctrica en uno de los tractores allí estacionados como consecuencia del mismo se produjo la destrucción total del colectivo que prestaba el servicio urbano gratuito y de dos tractores además de numerosos daños en otras maquinarias y vehículos estacionados en el lugar más allá de las gestiones iniciadas ante los seguros los fondos de reserva que posee el municipio nos permitieron reparar las máquinas y vehículos dañados e iniciar inmediatamente las tramitaciones para la compra de las unidades que reemplazarán a las siniestradas por estos días están arribando dos tractores adquiridos a través de la licitación pública número 008 barra 21 y a fines del mes de abril próximo está prevista la entrega del nuevo bus urbano adjudicado a través de la licitación número 009 barra 21 pero más allá de este resumido detalle de logros obtenidos durante el año 2021 en el marco de la pandemia y de la gravísima crisis económica que atravesamos en nuestro país creemos imprescindible destacar una cifra significativa el porcentaje de los fondos destinados a erogaciones de capital inversiones y obras públicas durante el año 2021 alcanzó el 45,2% del total de los egresos del municipio este hecho nos distingue a los sancarlinos nuestro municipio es el que tiene el más alto porcentaje de fondos destinados a erogaciones de capital inversiones y obras públicas de toda la provincia de Santa Fe continuaremos con el firme compromiso de gobernar haciendo lo que se debe tomando decisiones y asumiendo los costos que se generan por tomar decisiones y hacer lo que se debe en beneficio de todos del bien común de la comunidad siempre con la fuerza de los hechos seguiremos atendiendo las verdaderas necesidades de esta nuestra ciudad nuestro pequeño estado nuestra patria chica muchas gracias declaro formalmente abierto el 35º periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de San Carlos Centro